La ciudad de México Ahí la señora que lleva con dolores Estamos bajo el agua Por ejemplo, mi casa queda más al fondo El agua da la cintura y nos hemos venido a hospedar aquí, aquí en la casita de mis padres. Pero como ves, también ya mismo el agua se nos sube a 30 centímetros. Si llueve esta noche, el agua se nos sube aquí. Estaba yo en mi trabajo y mi esposa me llamó que estaba subiendo el agua. Me vine y ya pues pensamos que no iba a ser demasiado la subida de agua. Y comenzamos a subir y ya pues ya de madrugada comenzó todo el bate de arroyo de mañana, ya golpe de tres y media, cuatro de la mañana, ya todo ya se había perdido, ya todo ya se había inundado demasiado ya.